... En esta oportunidad nos hemos trasladado hasta Arrancao, ¿verdad? Bueno, creo que será una prueba muy expectante. Sin embargo, gracias a la instrucción de mi comandante, me estaba convirtiendo poco a poco en un tigre, así que me sentiría muy cómodo. Ah, tenemos dos tigres ya, porque Chilin también dijo que se sentía un tigre. Se sentía una bestia. Ah, una bestia. ¿Le paso un dato, Chabu? Dentro de esa jaula hay una tigresa, así que cuidado. De hecho se llama Katia, con K. Lo tendrán en cuenta. Recluta a la reinquenita. Amo los animales, pero la verdad es que cuando llegué me impacté, o sea, entré y vi a esos tigres y la verdad es que intimidan un poco. Nunca he estado al lado de uno. La escuché decir si los habían alimentado. Estaba bien en la mañana. Sí, espero que hayan comido bastante, cosa que no nos miren con cara de... No se imaginan un pollo con poma frita cuando nos vean. Sí, sin lugar a dudas que son gigantes y dan un poco de susto, pero... Pero bueno, a luchar no más. No sabemos qué tenemos que hacer, pero obvio que te impacta. Por lo menos yo jamás he estado al lado de uno. Bueno, con esta energía... El desafío de bajo un tigre. Para llegar hasta el tigre, van a tener que atravesar el circo a través de dos cuerdas paralelas que están en altura. Luego bajar por una escalera y sacar uno a uno de los banderines. Cuando hayan concluido el tercer viaje, harán un cuarto para sacar un cintillo que está amarrado al cuello del tigre que está al centro de la pista. Durante todo el trayecto, el domador del circo estará velando por la seguridad de todos ustedes. Estamos viviendo uno de los momentos más importantes en la historia del recluta Navi Chadut dentro de Pelotón. De esta prueba depende su futuro. ¿Recluta Chadut está preparado? ¡Sí! Comenzamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Chadut comienza el circuito aéreo de la prueba. Bajará por una escalera para recuperar la primera de tres banderas que están bajo el tigre. Comenzamos a la primera de tres banderas que están bajo el tigre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yadud rescata el primer banderín y se dirige a colocarlo a la zona demarcada al final de las cuerdas paralelas. Yadud rescata el primer banderín, lamentablemente tiene que volver, bajar la escalera y perderá segundos preciosos iniciando recién la prueba. Yadud rescata el primer banderín, lamentablemente tiene que volver, bajar la escalera y perderá segundos preciosos. El primero de los tres banderines y va por el segundo. Más rápido, más largo, más largo. Llega la escalera y se suelta. Y cántalo, por ese suelto. Yadud, se va a agarrarlo por acá, por acá. Yadud. Y la escalera de luz, oiga, tiene un gancho de la pierna al cierre. Yadud. 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 Ya, por acá, siempre por acá Yadud libera la segunda bandera Y va a dejarla al punto inicial Más rápido, más rápido, más rápido Acá Apura Gane, 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 gane tiempo Yadud deja el segundo banderín En la zona de inicio Y va por el tercero ya Más rápido, más rápido, más rápido Por acá, por el lado de acá, Yadud Por acá Espaldame Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahora sí, apure! ¡Estamos lento, Chaudú! ¡Apura! Chaudú deja el tercer banderín y va por el último viaje. La misión ahora es... ...de sacar del cuello del tigre un cintillo. Esta es la parte sin duda más riesgosa de esta prueba que hemos denominado Garra Mortal. ¡Mucha atención! Momentos cruciales en la prueba. ¡Ya poné, ya poné el ladrillo! ¡Venga, venga, venga! Prueba superada por el recluta Chaudú. ¡Venga, tú! ¡Hemos visto al recluta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Gracias por ver el video.